Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente bien Vamos a probar el titán nuevo, lo voy a probar de esta forma y luego lo voy a probar full daño Con esto, para que sepan, con este titán full, con ese módulo, a ver como va Las armas eléctricas que son las que están, luego lo probaré con las armas nuevas ¿Qué hace este titán? Va a volar, va a desplegar cuando está en el aire dos anclajes alfa Y va a causar mucho daño, aparte tiene una habilidad de dash que te va a poder permitir moverte a cierta velocidad Estas son las estadísticas, velocidad, cuestión de vida, quizás tenga un poco más de vida porque le metí habilidades de piloto Yo se los voy a mostrar, este es el piloto Entonces pues, de verdad que está interesante, ¿no? Está interesante ver como se acopla al juego En el canal de Sauri Gaming, te lo voy a dejar abajo en el comentario fijado Ya hice un análisis de como todo esto va a estar afectado por el meta, este nuevo titán Y que titán se va a volver bueno para hacerle counter al Efil y al Newton Si, no se te olvide de darle like y participar hasta el 15 de Diciembre por un Dion Seeker, por el 8-8-1-0 y por el Dagon Se les queda un montón gente, vamos a ver que salen los replays Vamos a probar el titán nuevo gente, pero ¿Cómo funciona? Es muy sencillo Vuela, tiene más vida volando y bueno, también tiene una especie de dash Cuando vuela como que tiene un escudo que lo protege, bueno, cosas así por ese estilo Y vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Por ahí, por ahí Por ahí, para probar solamente Simplemente como para sorprendernos Tiene pinta de que lo matan fácil un opción Por lo cual deduzco que lo más probable es que el opción sea nerfeado próximamente A pesar de que A pesar de que no es tan viejo el opción, por así decirlo, ¿no? Pero sí que sí Creo que lo vi en el cofre más barato Lo vi como premio garantizado Y cuando sucede eso, simplemente es Debido a que el juego piensa regalarlo Sí, cosas así O sea, cuando ya piensa regalarlo por muchísimo O sea, que es muy fácil ganárselo para que ustedes entiendan Es que le va a venir el nerfeo inminente, ¿no? O sea, son cosas que suceden siempre No es algo dorita No es algo nuevo, pues, por así decirlo Este man, no sé si me quiere joder con la pelotica esta Voy a chocar para atrás ya para matarlo Ok, la idea es probar simplemente el titán, ¿no? Tampoco me va a volver loco Ok Este se pudo mover, joder Bueno, ya voy a meterme allá Lo quiero sacar cuando hayan titanes Porque si no Creo que es muy frágil Un opción o un bicho de estos nuevo Con estas armas me va a matar muy fácil, por así decirlo, ¿no? Entonces no quiero donar el titán tan rápido, ¿no? A ver Bueno, vamos a sacar un bicho de estos Que pues posiblemente me sirva para lo mismo, ¿no? Ok Vamos a agarrar la baliza porque lo que nos interesa realmente es la balizonga Joder, bueno Aquí viene un compa que ayudarme Me imagino que aquí se quedaría sin opción de utilizar La... ¿Cómo se llama? La... la nave, ¿no? Ok Ya sacaron un titán Sería muy bueno ver Si lo puedo matar Pero, joder Está como laggeado ¿O estoy laggeado yo? No sé quién de los dos Ok, aquí vino un bicho de estos Ok Creo que es un dúo aquí Que está peleando contra mí Ok No quiero sacarlo todavía Pero bueno Vamos a ver Como va a ir el titán Fíjate que ahí con la Tenía nada más tres armas Te iba a decir yo Fíjate que con tres armas no va a ser mucho daño Pero, joder Maté esa vaina en un solo golpe Y no sé cómo Diablo O sea, tengo que tener bastante cuidado Con estos bichos De los opción Como les digo A ver Si puedo hacer algo por aquí Que salgan titanes Yo hacer daño Titanes salgan Ok, ahí hay un titán Pero está volando Loco Déjame ver si lo puedo matar Desde aquí Ahí le metí Ahí le metí Pero no pude hacer más nada Cuando caigo No puedo utilizar el dash Cuando caigo aquí Por lo que veo No sé si ustedes también lo vieron Ok, ustedes tienen las armas nuevas Por lo que veo Uf, loco De un solo golpe Mató a esa bestia De un solo Freaking golpe Oh, loco Demasiado poder Gente Demasiado poder Que locura Loco No sé qué niveles Le dan esas vainas Pues el man se lanzó Ahí a los kamikaze Pero Qué pepinazo Loco Qué pepinazo Ah Imagínate a mi titán luchador No jodas Me lo van a volar En pedazos Coño Por su madre Loco Bueno, vamos a ver Los enemigos Bueno, estos fueron los enemigos Un dúo acá Creo que este fue el que le volé En pedazos El titán Que tenía las armas nuevas Y Tiene todo un nuevo también Y Este Creo que el otro Que también tenía un Newton Loco Qué pepinazo Déjame tu opinión acerca de esto Cómo ves al titán Cómo lo ves fuerte Balanceado Débil Yo siento que te lo pueden matar Muy fácil Las cosas como son No sé Pero me ha salido Puro mapa Mapa camper Loco Puro mapa Me ha salido De verdad que La vaina está mal Loco Este mapa lo odio Y me ha salido como siete veces Ya gente Pero bueno Vamos a probar las cosas Con calma Con amor Y A ver cómo van las cosas Acuérdense que el nuevo lema De pincelada Es No hay quejas Podemos hablar de los problemas Sí, ¿no? Como todo Pues Hablar de las cosas que suceden Como que la gente se va De las partidas Y eso Si algo está chetado Qué bien Me lo regalaron Pues A disfrutarlo Sí o no Gente ¿Qué gano yo Quejándome como un Tontillo? Bueno Eso es otro chocochi Por lo que veo Hay que tener cuidado Porque los chocochi Ahora están disparando De lejos Como lo estoy haciendo yo Sí Entonces ¿Qué sucede? Cuando te disparan De lejos Pues Te bajan la vida Igual Te joder En la Uff Bueno Ese man Se va para allá Es como un chocochi camper Una vaina así Tú entiendes ¿No? Déjame decir Puedo ir por la baliza Bueno Aquí hay otro chocochi Igual que yo ¿No? Pero yo como quiero sacar Esta vaina de rápido Que no va a estar Ir Apendejeándome Mil Mil veces ¿No? Vamos a hacer daño Y sacamos el titán Y ya ¿No? A ver este Que se lanzó Ay loco Este se lanzó Y yo creo que lo paralicé ¿No? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un camper Yo tengo El anticontrol Este ¿Ah? Sí Ok Bueno Yo no quiero Estos manes Tienen meta Por lo que veo ¿No? Lo único Es que no la han sabido Usar O hay alguien Hackeando Mi lado ¿No? Porque ahora Los metalovers También usan Hacks ¿No? O sea Eso es Se denominan Jugadores de alto rendimiento Jajaja 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 Ok Voy a sacar el titán Solo por Fastillar ¿No? Porque veo que Ok Cuando hago esta vaina Supuestamente Tengo Tengo Sanación Según el piloto Que le puse ¿No? Ya me decía Alguien sacó un titán No quiero presionar Tantas veces No importa que me lo maten Yo quiero ver Que tanto aguanta Esta es otra combinación Ya le cambié Los módulos Por así decirlo Ok Hay demasiadas opciones ¿No? Por lo que veo Uf No Ok Ya Esto es un titán Es que tampoco La vaina es que tampoco veo Pues Ok Yo creo que Este si es un titán ¿No? Este que está aquí ¿Si o no? Yo creo que Si loco A ver A ver Voy 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 A la muerte Uf Loco Bueno Me echo para atrás ¿No? Eso sería el negocio De este titán Atacas Y te vas para atrás Como una gallina Supongo que es Ese el negocio ¿No? Ah Tiene el El que te ciega ¿No? Ok Déjame decir ¿Puedo ir por este titán Ahora? Es que Huele demasiado alto Loco Y para atrás Otra vez Como gallina Uf Loco Pero ¿Cómo me llaman? Gallinators Ok Aquí hay un titán Si no me equivoco ¿Qué vaina es esa? Nada más Yo a mi equipo Ahí con una Con una nave Si me entiendes ¿No? O sea Con una nave Ahí A ver O sea Esta vaina Va a ser una locura Campeando ¿No? Voy a ser un Mega camper A mí no me gusta Esta jugabilidad ¿No? Pero bueno Voy a Dejar Aquí hay un titán Déjame apuntarlo Uf Creo que se puso Creo que se puso Algo ¿No? Me parece Uf Loco ¿Por qué cambio La mira? Si no lo mato Me mata ¿No? Ojo que me mato Uf Aguante Aguante Porque tengo Sanation ¿No? Tengo la habilidad Del titán Que me sana ¿No? Déjame decir ¿Me puedo sanar Otra vez? Ok Aquí puedo Aquí puedo Volar Otra vez Ok Ese titán Aguantó muchísimo Las cosas como son Pero ahí lo Ahí lo Lo tuve que cegar ¿No? No sé Como diablos La mira Me cambió Tanto Loco Este tipo Me quiere matar Yo nada más Quiero probar Gente No es que Me quita Uf Loco Pero me estoy cayendo De todos lados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco Ok Creo que ya Alguien lo mató Loco ¿Sí? Titan Slayer Me imagino No fui yo Pero Tiene el problemita De la opción Del hug De toda esta vaina ¿No? Que literalmente Lo único que hace Es Ok Déjame ir Ok Aquí No debería De cambiarme La mira ¿No? Uf Aquí voy a perder La habilidad Loco Oh Bueno Está bien Porque así Ustedes pueden ver Que es fácil De matar También ¿No? No voy a echar Para acá Uf Uf Este me quiere matar Con sonicas Por lo que veo Ok Aquí voy a volar Otra vez Uf Loco No demasiado O sea Cuando le das Le das ¿No? O sea Sin miedo Al hambre Nada Le metes Un Señor De los Pepinazos Y borrelo ¿No? O sea Te vas Para el Carajo Y este Este dash Es como que Medio No controlable ¿No? Por lo que veo Es como que No puedes controlar Bien esa vaina Pero bueno Es la primera vez La primera El primer día Que lo estoy usando ¿No? No es la primera vez Ya llevo Vaya partidas Ahí usándolo ¿Ustedes como lo ven? O sea Déjenme sus opiniones Yo siento que lo matan Muy fácil Pero el hecho de volar O sea El hecho de hacer esto Disparas Y luego te echas Para un lado Para el carajo Es como Que se va a volver Difícil ¿No? Porque ¿Qué pasa? Los titanes normales Digo yo normales Los que ya tenemos ¿No? O así decirlo Son De poca movilidad ¿No? Entonces pues Es lo único que veo Ah loco Me toca que Volar aquí En el techo Para tener todas las armas Ahí Tú sabes ¿No? Aplicando Trampilla Pero loco De verdad que Mira fíjate El dash Dúa como unos segundos Así que te puedes Te puedes Mover hacia adelante Muy bien Pero yo creo que Lo pueden matar También muy fácil Las cosas como son Este dash No es muy manejable ¿No? No es que confíes Mucho en el dash Más bien el dash Es como para salir Huyendo en situaciones Determinadas ¿No? Bueno Yo creo que Está bastante Está bastante bien Para que ustedes Lo vean ya Hay que probarlo Con las armas nuevas Con todo Con todo lo que Existe Nuevo Y con todo lo que Existe ya viejo Hay que probarlo A ver Pero ya con esto Sabemos Uff Me mató Está bien Yo lo veo Yo lo veo Que está muy fuerte Pero también Está muy matable ¿No? Te lo matan Muy fácil Hay que ver Hay que ver Cuando se vuelva Más meta Y más gente Lo tenga Etcétera Etcétera Déjame tu opinión En los comentarios Ojito En los comentarios Estos son los enemigos Mi gente Para que vean Los titanes Que están ahí 150 150 Te encuentras también ¿Qué? ¿Qué?